Bienvenidos a las noticias económicas. Comenzamos en Estados Unidos. Las solicitudes de subsidios por desempleo cayeron la semana pasada a su nivel más bajo desde abril, señal de que el mercado laboral sigue bajo presión. Entre el 18 y el 24 de septiembre, 193.000 personas se inscribieron para recibir un subsidio luego de perder su empleo. Para tratar de conjurar la fuerte inflación interanual de 8,3% en agosto, la Fed debe enfriar la economía. La Reserva Federal intenta que el encarecimiento del crédito frene el consumo y la inversión. Y estas medidas podrían hacer subir la tasa de desempleo, que está en el 3,7%, dos décimas por encima de su mínimo histórico. Nuestra compañera en Wall Street tiene más informaciones sobre la aparente contradicción que vemos en los datos y la lectura de los pedidos de subsidios por desempleo. Ana Nieto, ¿qué indican las cifras que hemos conocido hoy y por qué no se toma con optimismo en Estados Unidos que el empleo vaya bien? Estas cifras de subsidio de desempleo no solamente son las más bajas desde abril, sino que además están muy por debajo de lo que esperaban los economistas, que ahora piensan que el mercado laboral no solamente está muy lejos de debilitarse, sino que además sigue creciendo y con fuerza, tanto que ya se habían superado los empleos que se habían perdido durante la COVID de lejos. La verdad es que estas cifras, siendo muy buenas, preocupan mucho a quien tiene el mayor problema de la economía, el que tiene la responsabilidad de solucionar el problema de la inflación. Porque cuanto más empleo hay, más consumo hay. Cuanto más consumo hay, más se empujan al alza los precios. La verdad es que la situación del empleo llama mucho la atención, porque con la excepción de algunas empresas, como por ejemplo Meta, que hoy ha anunciado que va a congelar las contrataciones y que probablemente haya reestructuraciones, lo que signifique que se vaya a echar gente de la compañía, la mayor parte de las empresas están manteniendo sus plantillas, porque una cosa que les ha enseñado el COVID es que cuesta muchísimo recomponerlas. Ana, y bueno, sin duda la inflación es una de las grandes preocupaciones de los estadounidenses. ¿En qué situación estamos ahora mismo? Pues hasta el 13 de octubre no vamos a conocer cuáles son las últimas cifras del IPC en Estados Unidos. Sabemos que creció a un ritmo del 8,3% en los últimos 12 meses hasta agosto, pero hoy se ha conocido el último cálculo de crecimiento del PIB de Estados Unidos en el segundo trimestre. Sabemos que hubo una contracción del 0,6% y lo que no sabíamos y sabemos hoy es que el indicador que la Reserva Federal tiene como más cierto sobre la inflación ha subido un 7,3% por encima de lo inicialmente calculado. Este dato ahora mismo se queda un poco antiguo, pero lo que sí que hemos visto es que todas las cifras de la inflación lo que están mostrando es cómo ésta se está instalando en todos los sectores a pesar de la caída en los combustibles y esto está haciendo que la inflación sea persistente. De hecho, la Reserva Federal de Cleveland, que tiene datos adelantados, apunta a que no hay tregua. Muchísimas gracias Ana por este análisis. Hasta mañana. Y hablamos ahora de la economía alemana que entrará en recesión este otoño según el Instituto IFO, el principal centro de estudios económicos del país. La creciente incertidumbre en el mercado energético europeo afecta a la industria alemana. La subida de los precios del gas repercute sobre los costes de producción que además se ven agravados por la caída del euro frente al dólar. Los retos llegan en un momento en que la economía alemana aún se recupera de la pandemia de COVID-19. El IFO espera que el PIB del país se contraiga un 0,4% en 2023. Y la coalición tripartita en Alemania ha acordado crear un paraguas energético para proteger a las empresas y consumidores de ese alza desenfrenada del precio del gas. El acuerdo entre socialdemócratas, verdes y liberales contempla fijar un precio máximo para los usuarios y crear un fondo de hasta 200.000 millones de euros con el que cubrir la diferencia y garantizar la supervivencia de las firmas importadoras y distribuidoras de gas. Una comisión de expertos será la encargada de fijar ese precio. Después de semanas de debate sobre qué medidas debe tomar el gobierno alemán para ayudar a los consumidores frente a los precios exorbitantes de la electricidad. Por fin una decisión clara del canciller, quien habló por videoconferencia debido a un test COVID positivo. Estamos trabajando para frenar el precio del gas. Para ello hemos creado una comisión que en breve nos hará propuestas concretas. Mientras tanto ya hemos puesto los medios para bajar los precios a los consumidores de todo el país, familias, pensionistas, trabajadores, pero también a las empresas grandes y pequeñas. Y eso también es urgente para que podamos superar estos tiempos difíciles. Desde que Alemania no recibe el gas barato de Rusia, los precios de la energía se han disparado. El apoyo del gobierno es primordial para amortiguar el golpe a los hogares y las empresas. España y Portugal ya han puesto un tope al precio del gas. Reino Unido y Francia han anunciado también planes para frenar los precios. Pero el gobierno alemán ha esquivado hasta ahora esta medida. El miércoles los líderes de los 16 estados federados se reunieron para debatir la crisis y pidieron a Olaf Scholz que actuara con decisión. El problema de las medidas del gobierno hasta ahora es que son insuficientes. Tratan de solucionar uno de los mayores retos de la historia de Alemania con pinceladas. Lo que necesitamos es un gran plan, un gran compromiso. Ahora el gran compromiso ya no es una realidad, aunque las cifras exactas todavía están por acordar. Los alemanes esperan que sea suficiente para enfrentar el frío de este invierno que está a la vuelta de la esquina. En Argentina, el gobierno exige resolver el conflicto entre los sindicatos y el sector de los neumáticos que impacta directamente en la producción de automóviles. La disputa, que comenzó a principios de año, se ha agravado en las últimas semanas hasta que el pasado viernes quedaron paralizadas las producciones de los tres grandes fabricantes, la local Fate, la italiana Pirelli y la japonesa Bridgestone. Una situación que ha llevado a que automotrices como Ford y Toyota hayan tenido que suspender en parte la producción de vehículos por falta de neumáticos. Estos días miramos hacia Brasil, donde el domingo se celebran elecciones presidenciales. La oferta de vivienda en Río de Janeiro es escasa y cara. Muchos viven en barriadas peligrosas, las favelas. Otros están completamente desamparados. Una iniciativa social quiere mejorar la situación. Se trata de convertir los edificios abandonados en espacios habitables y cuenta con el apoyo de la Cámara de Arquitectos y también con subvenciones y donaciones. Manuel Rodríguez vivió en una favela de Río de Janeiro, una experiencia que recuerda con horror. Era peligroso. No podía vivir como quería porque allí reinaban las bandas de narcotraficantes. Hoy en día Manuel vive en este terreno. El antiguo laboratorio que lleva 20 años abandonado fue ocupado por personas que luchan por viviendas sociales. Ahora lo están reformando con sus propias manos. Su mayor orgullo es este aparato. Ladrillo a ladrillo, aquí se construyen los cimientos de un mejor futuro. Todavía estamos en el inicio. Queremos completar pronto dos conjuntos residenciales con un total de 12 apartamentos. Cada unidad necesita 4,500 ladrillos. Solo conseguimos 400 ladrillos al día. Pero es algo. Lo hacemos todos nosotros mismos a mano. Los que trabajan aquí son los que después vivirán en este lugar. Como Manuel Rodríguez, antiguo habitante de favela. El movimiento cuenta ya con más de 300 miembros. Todos se esfuerzan para crear alternativas al hacinamiento y la precariedad de los barrios pobres de Río. Creo que la misión de los gobiernos es ayudar a los movimientos sociales, con conocimientos técnicos y permisos para edificios vacíos. Porque la mayoría de las veces el Estado solo construye viviendas sociales precarias donde nadie quiere vivir, porque está muy lejos de nuestros lugares locales de trabajo. Pero esto lo hemos planificado y llevado a cabo nosotros. La casa de Manuel está casi terminada. Cocina, baño y dos habitaciones. Pronto vivirá sin pandillas de narcotraficantes como vecinos. Ha quedado muy linda. Construiremos muchas más casas como esta para más personas necesitadas. Los ocupantes han pasado a ser constructores y están decididos a continuar. Quedan muchos edificios abandonados en Río que pueden convertirse en viviendas para los más necesitados. De la calle a los cielos. La empresa estadounidense Aviation afirma que su primer avión de pasajeros completamente eléctrico está casi listo para funcionar. La aeronave que funciona con baterías está destinada especialmente al mercado de los vuelos de corta distancia que generan muchas emisiones. A lo lejos parece un avión de negocios normal, pero este prototipo que realiza su viaje inaugural no produce ninguna emisión. Las hélices son accionadas por motores eléctricos. Durante años los expertos afirmaban que el vuelo totalmente eléctrico era una utopía. Pero los fabricantes de la aeronave Aviation afirman que su aparato entrará pronto en la cadena de montaje. Ellis puede transportar nueve pasajeros con equipaje y dos pilotos o más de una tonelada de carga. El avión tiene una autonomía de al menos 400 kilómetros. Aproximadamente el 20% de los vuelos de corta duración son de 250 millas o menos. En ese segmento se observa que los aviones que prevalecen son muy similares en forma y tamaño a los aviones comparables a Ellis. Así que el mercado en el que queremos entrar primero es ese, los trayectos de 250 millas o menos. Y son los vuelos de corta distancia los que producen niveles de CO2 más perjudiciales por pasajero y por kilogramo de carga en comparación con los trayectos largos. Por eso el jefe de Aviation dice que Ellis supone un gran avance en materia medioambiental. Dos aerolíneas regionales estadounidenses ya han encargado 125 aviones Ellis. La compañía alemana DHL quiere 12 de sus aviones de carga. DHL ha hecho pública su intención de ayudar a revolucionar la industria del transporte, enfrentarse al cambio climático de forma frontal con algunos de los avances tecnológicos en los que están trabajando. Así que tener un cliente socio como este es muy importante para nosotros. En 2025 la empresa aspira a que su diseño sea aprobado para surcar los cielos. Y si todo va bien, los primeros vuelos comerciales eléctricos despegarán en 2027. Y hasta aquí la economía, gracias por acompañarnos.